Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Definitivamente se van a casar. Anderchel y Karen Bursin vuelven a estar juntos en la cima. Nadie sabe qué tan bien se ven Anderchel y Karen Bursin. En cada oportunidad, los fanáticos muestran que quieren ver a la pareja junta. Tanto es así que consigue llevar a la pareja a lo más alto en todas las votaciones. Según la publicación realizada por la cuenta de redes sociales llamada Magazine Note, los votos de Mejor Hombre y Mejor Mujer se dieron en la votación organizada por Turkish Television Live. Ocuparon el primer lugar. Se hicieron comentarios para la pareja, quienes fueron colmados de admiración por parte de sus seguidores. Después de estos asombrosos acontecimientos, declararon que querían verlos a los dos juntos. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y... no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.